El amor de Dios a pesar de nuestros pecados. Dios nos ama a pesar de nuestros errores y pecados, porque Él es fiel, misericordioso y compasivo. Él no nos trata como merece nuestras culpas, sino que nos perdona y nos restaura. Él nos dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz y nos reconciliáramos con Él. Él nos ofrece su gracia y su Espíritu Santo para que podamos vivir una nueva vida y una vida santa. Dios nos ama tanto que quiere que seamos felices y que tengamos una relación personal con Él. Él nos invita a confiar en Él, a obedecer sus mandamientos, a seguir su voluntad y a compartir su amor con los demás. Él nos promete que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Que estará con nosotros en las alegrías y en las tristezas. Que nos dará la fuerza y la sabiduría que necesitamos y que al final nos llevará a su presencia gloriosa. Dios nos ama con un amor incondicional, eterno e infinito. No hay nada que podamos hacer para que Él nos ame más o menos. Su amor es un regalo gratuito que debemos recibir con gratitud y humildad. Su amor es el mayor tesoro que podemos tener. Para terminar, hermanos y hermanas, quiero compartir una breve oración con ustedes. Señor, te damos gracias por tu amor tan grande y maravilloso. Te pedimos perdón por nuestros errores y por nuestros pecados. Y te rogamos que nos limpies con la sangre de tu Hijo. Te entregamos nuestro corazón y nuestra vida. Y te pedimos que nos llenes de tu gracia y de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a amarte con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que tu amor sea el motivo de todo lo que hacemos y la fuente de nuestra alegría y de nuestra paz. Amén. ¿Qué te pareció esta reflexión, hermanos y hermanas? ¿Te ha ayudado a conocer más el amor de Dios? ¿Te gustaría compartir tu experiencia o tu opinión con nosotros? Te invito a dejar tus comentarios y a difundir este mensaje con todos tus seres queridos. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique. Espero que les haya gustado esta hermosa reflexión. No olviden compartir con todos sus seres queridos este hermoso mensaje. Que tengan un bendecido día.